Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José Día 5 Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. El Espíritu Santo quiere que conozcas y ames a San José. Con excepción de la de Nuestra Señora, el Espíritu Santo estuvo más activo en la vida de San José que en la de cualquier otro santo. El Padre Terreno de Jesús jamás hizo nada sin buscar la dirección del Espíritu Santo. La docilidad de San José al Espíritu Santo hizo posible que se pudiera comunicar con Dios incluso mientras dormía. San José quiere que seas dócil al Espíritu Santo para que puedas ser conducido por los caminos de la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Es acaso una cima espiritual inalcanzable para nosotros? No, de ninguna manera. La santidad es una íntima y amorosa comunión con Dios. Más específicamente, la santidad es observar los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo, evitando el pecado, llevando una vida virtuosa, permaneciendo en estado de gracia. Pero nada de eso es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Donde San José esté presente, allí estará el Espíritu Santo. Y él mismo te diría que si quieres estar lleno del Espíritu Santo, hay una sola cosa que es absolutamente necesaria. La oración Sin la oración, jamás podrás tener intimidad con Dios. Sin la oración, no podrás seguir la dirección del Espíritu Santo. Para ser santo necesitas imitar a San José. Necesitas mantener un corazón ardiente de amor por Dios y por el prójimo a través del compromiso de una vida interior devota. No entres en pánico luego de haber escuchado esto. No tienes que convertirte en monje o monja ya que todos estamos llamados a la santidad. Sin embargo, no importando cuál sea tu vocación en la vida, la santidad solo la adquieren los que oran, los que llevan una vida interior activa, enardecida de amor, sostenida por los sacramentos, y los que practican una vida de oración y caridad. San José es un modelo de vida interior para todos sus hijos. San José no fue sacerdote y sin embargo es más santo que todos los sacerdotes, incluyendo al santo patrono de los sacerdotes parroquiales, San Juan María Vianney. Después de Jesús y de María, San José es la persona más santa, devota y virtuosa que jamás haya vivido. Evitó cualquier cosa que pudiese disgustar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Con la oración. A través de la oración, San José ejército perfectamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, así como las virtudes morales de la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Jamás ha habido nadie que se parezca a San José y jamás lo habrá. Sin embargo, tú puedes ser otro José en el mundo. Puedes convertirte en una aparición de José para los demás. Si imitas la dedicación de San José a la oración, podrás asemejarte a tu padre espiritual. La consagración a San José hará que crezca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A través de la consagración a San José, el Espíritu Santo reconocerá a San José en ti y derramará gracias extraordinarias en tu corazón, tu mente y tu alma. Puedes alcanzar la santidad. Pídele al Espíritu Santo que te convierta en otro José. Pídele al Espíritu Santo que te colme de gracias semejantes a las que se le otorgaron al corazón paternal de San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir, que ninguno haya invocado tu protección e imperando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas, pedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Pater de Chelis Deus, Miserere Nobis, Fili Redemptor Mundi Dei. Miserere Nobis, Espíritu Sancte Deus, Miserere Nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis, Santa María, Ora Pronovis, Sancte Joseph, Ora Pronovis, Proles David Inclita, Ora Pronovis, Lumen Patriarcarum, Ora Pronovis, Dei Genitricis Sponse, Ora Pronovis, Custos Pudice Virginis, Ora Pronovis, Fili Dei Nutricie, Ora Pronovis, Cristi Defensor Schedule, Ora Pronovis, Alma Familia Precious, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Castissime, Ora Pronovis, Joseph Prudentissime, Ora Pronovis, Joseph Fortissime, Ora Pronovis, Joseph Obedientissime, Ora Pronovis, Joseph Fidelissime, Ora Pronovis, Speculum Patentie, Ora Pronovis, Amatur Paupertatis, Ora Pronovis, Exemplar Opificum, Ora Pronovis, Domestice Vite Decus, Ora Pronovis, Custos Virginum, Ora Pronovis, Familiarum Columen, Ora Pronovis, Solatium Miserorum, Ora Pronovis, Spes Egrotantium, Ora Pronovis, Patronem Orientium, Ora Pronovis, Terror Demonum, Ora Pronovis, Protector Sancte Ecclesiae, Ora Pronovis, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Parce Novis Domine, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Exaudi Nos Domine, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Misere Renovis. Constituit eum Dominum Domus Sue, et Principem Omnis Possessionis Sue. Oremos Deus, quine fabili providentia Beatum Iosef Sanctissime, genitricis Tue Sponsus Eligeri Dignatuses. Presta quesumus, utquem protectorem veneramur interris. Intercesorem avere mereamur in chelis, qui vivis et renias in sécula séculorum. Amén. Oh glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, obténme una mente pura, humilde y caritativa, una perfecta resignación a la divina voluntad. Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida, para que pueda ameritarme morir como Tú moriste, en los brazos de Jesús y María. Amén. San José, ruega por nosotros. Concédenos una vida justa y una muerte santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.